Hola, bienvenidos a Pensando en Grande. En esta ocasión, Juan Pedro y Estelita me contarán sus historias. Me llevarán por el mundo de las panaderías y por el mundo de la ropa y de los zapatos. ¿Me acompañan? Vamos a empezar a platicar aquí con Juan Pedro porque, bueno, ¿me dices que tienes cuántos años? Once. Once años. ¿En qué año vamos en el colegio? Fue a Luis de León. ¿Pero en qué año? Quinto B. Oigan, aquí estoy platicando con Estelita. Oye, me estabas contando, porque me encanta que me cuenten esas historias. ¿Cómo llegaste al programa? La mamá y Sandra me dijo una vez que estaba en el recreo que si quería grabar un programa y ya. ¿Y luego qué le dijiste tú? Que le dijera a mi mamá y luego la Kermes ya le dijo a mi mamá. ¿Tu mamá es tu representante? Ajá. Ándale. Ya tiene trabajo la mamá que es representante. ¿Tú cuántos hermanos tienes? Uno. ¿Uno? ¿Más chico o más grande? Más grande. ¿Y qué? ¿No te pega? Sí. Ah, ándale. Son reaprovechados los hermanos grandes, ¿no? Sí. ¿Qué les deberíamos de decir a los hermanos grandes? Pues que no nos peguen. ¿Qué se pasa? ¿No se pasa, verdad? ¿Por qué donde les vamos a dar y les voy a morir? Ah, va a crecer uno si uno no se quede enano, ¿verdad? ¿Y qué te dijo tu mamá? Que que sí. ¿Sí? ¿Ya te compró la libreta de autógrafos? No. ¿No? ¿Ah, por qué? Sí. Ah, ahorita le vamos a reclamar porque obviamente después de aquí pues vas a salir dando autógrafos. Estás alto, ¿eh? Vas a ser muy alto. ¿Y comes bien? ¿Le entras bien a la vitamina? ¿A cuál? ¿A la T? ¿A la B? ¿A la D? ¿A qué vitamina le entras bien? A todas. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Ocho años? Oye, te ves más joven, ¿eh? ¿Qué haces para conservarte tan bonita? ¿Cremas? ¿Algún tipo de cremas? No. ¿Botox? No. ¿No? ¿Nada de eso? No. ¿Todo es natural? Ah, qué bueno que todo sea natural. ¿Y le entras el taco a la torta? No, gustan los tacos. ¿No te gustan? ¿Cómo que no te gustan? Los tacos, comida mexicana. ¿Qué te gusta así como para entrarle bien? ¿La hamburguesa? No. Este, ¿el hot dog? No. Este, ¿las pizzas? Más o menos. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Sushi. Ah, el sushi. O sea, muy internacional. ¿Me saliste? Se te van a hacer los ojitos así con tanto sushi. Cuéntame, ocho años. ¿En qué año vamos? En tercero. En tercero. ¿Y cómo te he ido en tercero? Bien. ¿Cómo te tratan en tercero? Bien. ¿Y cómo vamos a pasar el ciclo escolar en tercero? Bien. ¿Sí? ¿Con qué calificación? Con nueve. Ocho. Ah, o sea, sí le pegas a los nueve. Eres estudiosa. Pues algo. ¿Qué otra cosa? ¿Platillos mexicanos? Los guajolotes. Los guajolotes. ¿Eso cómo se hacen? ¿Cómo se preparan? Que el pan lo adoban y luego le ponen jamón. Jamón, ajá. O carnitas. ¿Carnitas? Un preparado de papa y zanahoria. Ajá. Crema. ¿Eso sí lo hacen en tu casa? No. ¿De dónde los comes? Pues en el centro. ¿Qué materia? Pues algo nos sale bien. Eh, a veces matemáticas y forma sensibica y ética. ¿Matemáticas te gustan? No, eres mi ídola. ¿Y qué te sale mejor? ¿La suma o la resta? La multiplicación. ¿Y cómo cuántos te comes? Uno. ¿Uno? Sí. Yo creo que le andas entrando a dos, fíjate. No, son muy grandes. Ah, no, pues a mí se me hace que eres de buen tienda. ¿Se te hace? ¿Cómo se llama tu maestra de multiplicaciones? Pues no tengo maestra de multiplicaciones, nada más tengo una y se llama la maestra Raquel. ¿Y ella te enseña todo? Ajá. ¡Qué inteligente! O sea, ella sí sabe sumar, restar, multiplicar, dividir. Sí. ¿Física cuántica? No. Échame tu menú del día. ¿De hoy? Además yo digo, vale, ándale. ¿Cómo qué desayunaste hoy? Un licuado. ¿Licuado de? Plátano y avena. Avena. Grande, chico, mediano, tres cuartos, así. ¿Cómo es el licuado? Pues normal. ¿Qué más sabes bien para tal ganas? Pues formación simulica y ética y ciencias naturales. Ciencias naturales. ¿Qué vemos en ciencias naturales? Pues ahorita estoy viendo los artefactos. ¿Cuáles artefactos? Y tengo, pues tengo que investigar sobre uno y hacerlo. ¿De lonche? Una torta y una manzana. ¿De qué la torta? De jamón. ¿Jamón? Así, con jamón, con quesito, con mayonesita, ¿no? Solo mayonesa, lechuga y aguacate. ¿Hay muchos artefactos en este mundo? Sí. ¿Complicados? Sí. ¿O sencillos? Complicados. ¿Como cuáles serían los artefactos? Un celular. ¿Eso es un artefacto complicado? Sí, para mí sí. Yo nunca sé manejar el celular. ¿Tú sabes manejar el celular? No. ¿No? ¿Es muy complicado? ¿Y luego? ¿Comida? No, una torta de milagres. ¿Otra torta? Ah, vaya que la torta. Te digo, le entras a la vitamina T. ¿Quién tiene celular, artefacto celular en tu casa? Mi mamá, mi papá, yo. ¿Tú tienes celular? Sí. Ay, qué moderna, qué moderna. Pero se queda sin pila. Pues hay que cargarla, el artefacto necesita cargarse. Ya la cargo. ¿Y luego, por qué se acaba la pila? No sé. ¿Te la pasas en el WhatsApp? No, pero, pues nada más lo dejo. ¿Chateando? No, nada más lo dejo tantito porque no creo que yo tiene, era de mi papá, pero se le cayó. Ah, o sea, se le cayó y a ti ya te lo pasó el papá. Sí. ¿Y cuándo crezcas, qué vas a hacer con su celular? No sé. ¿Y a quién le voy a preguntar tú? Mi hija. Ah, pues entonces te estoy preguntando, cuéntame, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo que te gusta hacer? Pues un celular. Ah, pues eso está bueno, ¿no? Esos artefactos modernos, los celulares, las iPads, ¿qué opinas de ellos? ¿Son útiles? A veces. ¿Cómo, para qué son útiles? Para jugar o para buscar información en internet. Ah, ¿ya sabes buscar información en internet? ¿Le sabes usar Google? ¿Y a qué equipo le vas? Ninguno. ¿A ninguno? ¿Ni al tuyo? ¿No juegas fútbol? Sí. ¿En cuál? Aquí. ¿Aquí? ¿Cómo se llama el de aquí? Fray Ruiz. ¿Ahí no le vas al Fray Ruiz? Sí. ¿Qué buscas en internet? Pues a veces la tarea o nos piden significado si se me olvida el diccionario. ¿Desde cuándo juegas fútbol? Desde kinder. Ah, ¿desde muy chiquito? Sí. ¿Y qué posición? Medio defensa. Ayer nos dejaron una tarea que tenemos que investigar. Igualdad, respeto y los derechos. Respeto y los derechos. Muy buen tema. Yo de fútbol no sé nada. Entonces, por favor, intradúceme a ese mundo del fútbol. ¿Qué hace el medio defensa? No, o sea, medio o defensa. Ah, yo dije medio defensa o medio defiende o medio o medio anota goles. Dijimos. ¿Qué es el respeto? Pues no lo investigué porque ayer no estuve. Ándale, los van a reprobar. Vamos a bajar del 9 al 7 o al 5. ¿Pero qué entiendes tú por respeto? Que tenemos que respetar a las personas, que nos caigan bien. ¿Hay que ahorcarlas con respeto? No. ¿No? No, bueno, que digo yo, pensé. Ok, vamos por partes. El medio. ¿Qué hace el medio? Pues cuando le mandan la pelota, se la mandan delantero para que meta gol o él mete gol. Ah, ok. Es como más o menos la posición de Ronaldinho. Digo, más semanas para entender. Sí. ¿A quién más hay que respetar? A toda la familia. A toda la familia. ¿Tú respetas a tus papás? Sí. ¿Cómo respetas a tus papás? Pues no, gritándoles. O a veces mi mamá se enoja muy fácil porque se enoja con mi mano y luego se enoja conmigo. Ah, la agarra con todos. Sí. Es enojo fácil. Sí. ¿Y luego el otro? ¿Cuál era? Defensa. Defensa. Evita que metan goles. Ah, le ayuda al portero. O sea, como que ahí. Pero con las piernas, yo con las manos. Sí, le ayuda para que se sesgue la pelotita para otro lado. ¿Y qué hace cuando se enoja? Se pone. Y no me habla, dice y punto. Ah, el y punto es básico de las mamás. Entonces, entonces, tú estuve leyendo un libro que se llama Se vende mamá. Se vende. ¿Qué dice el libro? Yo me urge el Se vende mamá. Yo necesito vender a la mía. Ok. ¿Y tú cuántos goles has metido? ¿Eres goleador? Mucho. Porque también tengo que defender. Ah, pues sí, lo defines o metes goles, no se ponen las dos cosas. Sí. ¿Cómo se dice el Se vende mamá? Que la primera cosa que te tardas de la entender es el y punto. El y punto. ¿Qué dice? El y punto es fuerte. ¿Estás de acuerdo? Y hay un niño que quiere vender a su mamá. Ajá. Y tiene una amiga que sabe todo en internet porque su papá graba programas. Ajá. Y es muy famoso. Dicen que es un programa tonto porque listo empuja al tonto. Oye, pues cuando seas grande puedes ser futbolista. ¿Crees que ganan bien los futbolistas? ¿O ganan demasiado o no ganan bien? Pues a veces le hacen el cuento porque se enojan con el árbitro y... Y hacen mucho borlote. Sí. O sea, ña, 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 se ponen, ¿verdad? Sí. Se ponen ña, 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 ña y ahí van con el este, a llorar. Sí. Oye, ¿y por cuánto venderías a tu mamá? No la vendería. ¿No? No, que se lo baja como Hulk, no. No, no hay precio para vender a la mamá. No. No. ¿Al papá tampoco lo vendes? No. ¿Como que le lloran mucho? Sí. ¿Y por qué? Por que no saben perder. ¿Qué hace tu mamá? ¿A qué se dedica tu mamá? Pues borda uniformes. ¡Ándale! Me debería de bordar unos uniformes. ¿Qué le pone al bordadito? Pues le pone mi nombre o lo que quieran, pero depende. Si es del ICRA o algo así. ¿Y qué tal son los árbitros? No tienen buena fama, fíjate. ¿No? ¿Qué hace? Solo marcan las vueltas. ¿Y a eso se dedican? ¿A estar viendo nada más perjudicando al pobre jugador? A ver, tu abuela también está en el negocio de los uniformes. Y mi abue... Mira, de mi familia está mi abuelo, mi abuela, mi mamá y mi tío. Están todos metidos en el bordado. Pero mi tío casi no, porque es DJ. Yo sé que el deporte es muy padre y que te vas a hacer un buen deportista, porque veo que te gusta desde ahorita, ¿no? Entonces le vas a hacer... Pero otra carrerita. ¿Cómo traer? ¿Cómo? Pues... Astronauta. Bombero. Crear videojuegos. Crear videojuegos. Ah, esa es una buena carrera. Oye, no, no. Son maravillosos en tu casa. Pero ¿por qué no combinan la máquina con el DJ? Sí, pero mi abuelo hace todo un histérico. Hace todo un... Y empieza a gritar. ¿Y por qué el histérico un tecito de tila no le caería bien? No. ¿No? Cibernética y mecatrónica. Es la carrera de ahora, no la mecatrónica. ¿Qué sabes de la mecatrónica? Que son robots. Que son... ¿Usted hace robots? No mucho. ¿No? Pues para que los ayude en un robot, ¿no? Es la tarea robot y mueble para acá, robot, ¿no? Pues si no te haces más menso. Ah, eso sí tienes razón. Entonces, no de robots ni hablamos. ¿Cuánto se enoja más el abuelo? Cuando gritamos. Entonces, ¿tu mamá heredó de tu abuelo el gritar, el ipunto? ¿También dice ipunto? Sí. Ah, sí. Sí, sí, es de herencia. Pláticame eso. ¿Tú crees que la gente debe... Ya está muy, este, computarizada? Sí. ¿Sí? ¿Como que ya exactamente se hace más menso? ¿Dirías tú? Sí. Esa, esa. Esa teoría me gustó. Fíjate, y viene de un niño bastante inteligente. ¿Y qué más hace el abuelo aparte de enojarse y bordar? Es mazón. Es mazón. Vamos a un corte comercial y regresamos a Pensando en Grande. ¿Ven qué rápido? Continuamos aquí en Pensando en Grande. Cuéntame, ¿qué sabes de ser mazón? Nada más que saben un buen y de todo lo que le quieras decir. Él sabe responder, pero yo no entiendo nada. ¿Pero él sabe un buen? Sí. Oye, ¿y yo puedo ir a preguntarle lo que sea y él sabe? ¿Tú qué haces contra la tecnología? ¿Tú no te gusta así andar con las computadoras y eso? ¿Tú prefieres hacerlo tú solo? No, yo salgo a jugar. Es más padre, ¿no? ¿Y ahora qué los niños hacen? ¿Están con los iPads? Sí, están con los iPads. ¿Y qué opinas de eso? Pues no hacer nada porque solo están picándole ahí. Súper inteligente. ¿Qué más cosas sabe el abuelo? Cuando no puede hacer la tarea o cuando no entienda a mi mamá, Este dice que yo te ayudo, pero luego se enoja muy feo y me pone mil multiplicaciones. ¿Qué les dirías a los niños que no hacen nada? Que eso... Porque eso no los haría ser más inteligentes. Tienen que desarrollar sus habilidades físicas, ¿no? Sí. ¿Eres bien portada? No, sí, me portan bien, pero solo es cuando no quiero hacer la tarea. Ah, pues es pequeño detalle, pues hay que hacer la tarea, ¿verdad? Digo, nada más así como detalle todos los días. Igual para cuando tengas tiempecito, ¿verdad? ¿Qué crees que le falte a México? ¿Te gusta como país? Sí. ¿Le falta algo o le sobra algo? Le falta. ¿Qué le falta? Que las personas sean como más... responsables. Ajá. Bueno. Sí. ¿Y qué? Oye, tú tienes una familia padrísima. Toda la familia está... Aparte de mi papá, era caballos. ¿Qué es el era caballos? Que le pone como unos zapatos. Ah, sí. Le pone herraduras. Es difícil. No, pero se lastima la espalda porque tiene que estar agachado. Sí. Y se cayó de un caballo. ¿Cómo? ¿Cuándo fue eso? Hace el 24 de febrero. ¿Y tú te preocupas por lo demás? ¿Por quién te preocupas? Pues por todos los que me rodean. ¿Quién? ¿Y quién te preocupa más de todos los que te rodean? Mi familia, mis amigos. Ajá. ¿Qué te preocupa de tu familia? Que estén bien. ¿Sí? ¿Y cómo están ahorita? Bien. ¿Todos no estamos preocupados? No. Oye, ¿tú has cerrado caballos? Digo... No, solo los montó. Ah, ¿sabes montar? Sí. Y tenía de chiquita un vestido de escaramuza. Ah, también. Yo sé de escaramuza. ¿En serio? Yo fui a escaramuza. Yo estuve en la escaramuza. Me encantaba. Yo voy a hacer escaramuza. ¿De veras? Cuéntale, porque... Digo, yo te puedo contar, pero yo creo que le cuentes a la gente qué emoción se siente subirse a un caballo vestida de contratos de escaramuza. O sea, es que estaba chiquita, pero ya no tengo vestido de escaramuza. No. Pero se siente padre. O a veces me daba miedo porque casi me tiró un caballo. Oye, pues es que... De 11 meses, mi tío me subió y me tiró el sombrero y el caballo reparó y casi me tiró a mi... ¿Tenías 11 meses y te subieron al caballo? Ajá, solita. Oye, ¿a qué se dedica tu papá? Tengo unas paladurías. Ay, a ver, lo he dicho antes. Oye, si no trajiste unas chivindrinas o unas, este, unas conchas. Ay, a ver, lo he dicho antes, hermano. Y yo buscando pan, ¿no es que tengo hambre? Yo regañaba a mi papá si me subía sola porque hablé a los 9 meses. ¿Hablaste a los 9 meses? Sí, se nota. Se nota que te vacunaron así como con aguja de fonógrafo, ¿verdad? Lo tuyo, lo tuyo es hablar. ¿Cómo se hace una concha? ¿Has visto cómo se hace una concha, un bolillo? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el que más te gusta? El bigote. ¿El bigote? El coloche. A ver, ¿cómo se hace un bigote? Pues, un triángulo de masa. Ajá. Y pones lo que tiene relleno en la parte de arriba. Ah, ok. La parte gruesa. Y nada más lo vas enrollando. Lo vas enrollando. Lo cierras y lo vas enrollando y ya. Oye, ¿entonces hablas desde muy chiquita? Sí. ¿Y qué cosas más hablas? Voy a aprender a hablar inglés y sé hablar en F. ¿Cómo es en F? Pues nada más tienes que hablar con la F. ¿Y cómo le hablas con la F? A ver, salúdame con la F. Ofolafa. Ofolafa. Ok. ¿Qué otro pan hacen en las panaderías? Conchas, donos, torturas. Con horrifruz, marquillos, galletas. Ay, no digas. ¿Y cuál otra? Este. O sea, pan no falta en tu casa. ¿Pan qué? Ay, ya me haría purísima. Cuántas cosas tan ricas y luego. ¿En qué país hablan con la F? Pues, no sé. ¿No? ¿En Efelandia? No, pero mi mamá me enseñó porque se hablaba con mi abuela cuando no quería que la sea entendida y entonces aprendí y ya no podía hablar sola. Pues, con razón la torta y yo dije, bueno, de tanto para, pues sí, pues, y con él teniendo, este, panadería. ¿Y cada cuánto vas a la panadería? Pues, los entes en buena trabajo. ¿Trabajas ahí? No, yo acompaña a mi papá. Entonces, tu mamá borda. Este, tu abuelo es muy inteligente. Tu tío es DJ, tu mamá habla con la F. Dice y punto. Bueno, ¿cuánto es que yo quiero conocer a tu mamá? Eh, ¿desde cuándo aprendió el oficio de pan en la panadería? Es que, pues, primero trabajaba en el supermercado. Como veía cómo hacían pan, pues le gustaba y se aprendió en la panadería. Oye, pero eso es gente exitosa, eso es ser emprendedor. ¿Tú te gustaría ser así, aprender un oficio y poner tu negocio? ¿Por qué quieres estudiar inglés? Porque me gusta ese idioma. ¿Vas a viajar? Sí. ¿A dónde? A Estados Unidos. Ah, pues sí, claro, tienes que hablar inglés. Entonces, imagínate cómo vas a pedir, ¿cómo pedirías de comer en Estados Unidos? ¿No? No. Vale aprendiendo, vale aprendiendo. ¿Qué te gustaría? ¿Quedarte con la panadería ya de tu papá? Trabajé en una empresa o algo así. Empresa. Ok, ¿qué puesto te gustaría tener en esa empresa? Pues, trabajador. Sí, pero por ejemplo, un gerente, un director. Pues, gerente. ¿Por qué quieres viajar a Estados Unidos? Porque hay muchas cosas bien padres. ¿Cómo qué? Con mucha ropa. Ajá. Ándale, ¿te gusta la ropa y luego? Muchos zapatos. Ay, ya no, hombre. ¿Te gusta ganar buen dinero? Sí. ¿Cómo para qué? Pues, para comprarme mis chicles, por así decirlo. ¿Y de qué vas a trabajar allá? No sé. Bueno, vamos, empezando por ahí. Porque para cruzar la... ¿Te vas a ir en avión o te vas a ir en cuche? En avión. En avión. ¿Ya tienes pasaporte? No. ¿Visa? No. Ya la vas consiguiendo, ¿no? Porque si no, imagínate, de aquí lo que se tarda en es darte la visa y el pasaporte. Oye, ¿y tu mamá qué hace? Es psicóloga. Mira, entonces es una buena combinación. Tu papá hace el pan y tu mamá orienta a las conchas y a las chilindrinas. ¿Y qué vas a estudiar cuando seas grande? Podría ser maestra de kinder. Maestra de kinder. Ok, ¿te gustan los niños? ¿Tienes paciencia para los niños? Pero no hace chilindrinas. No, ¿por qué? Pues ya debería, ahorita le decimos. Porque a mí me gustan las chilindrinas. Yo no sé cómo son esas. Ay, y luego te digo, y con leche, bueno, hay que... Sí, mira, las chilindrinas de Kiko, ¿ya viste a Kiko? Que también le gustan las chilindrinas. Ay, Dios mío, en este programa puede pasar de todo. Tú estás muy bonita, sabes hacer muchas cosas. ¿Y quién es novio? No. Ay, ¿por qué? No, no tengo edad. ¿Cuál es la edad adecuada? Dile, por favor, a la gente cuál es la edad adecuada. Los 28, dijo mi abuelo. Ok, vamos a creerle al abuelo que a los 28. ¿Y qué hora se levanta tu papá para ese oficio? A las 5 o 6. ¿Y tú te levantas de esas horas? Sí. ¿Y qué haces desde esas horas? ¿También vas a hacer pan o qué? No, no, o sea, tenemos empleados que hacen el pan y nosotros los repartimos. O sea, ¿pueden venir a repartir como a mi casa? No. Pues entonces... A menos que hayas pedido. Ah, pues sí, sí va a ser pedido. ¿Y después de cuándo te vas a casar? No sé. Como por ahí quedas. ¿Qué edad dice tu abuelo? No dice. No, no, eso sí no lo dice, ¿verdad? ¿Y vas a tener hijos cuando te cases? No. ¿Cómo? ¿No que te gustan los niños? No, pero no, mejor tengo muchos primos, ¿ya? Ah, sí. Con los primos nos quedamos bien. Sí. ¿Sí? Hay algo que me llama mucho la atención. Estás en la escuela donde te han enseñado a preocuparte por la gente, a querer a la gente. ¿Qué más te enseñaron aquí en la escuela? Yo, solidario. Ah, ¿y qué es ser solidario? Preocuparte por los demás y ayudarlos cuando lo necesiten. ¿Cómo en qué les ayudas? Pues, cuando no entienden algo, yo les ayudo. Cuando no pueden hacer algo, yo voy y los apoyo. ¿Y qué dice tu mamá y tu papá al respecto? ¿Que sí? Sí, tú vete, hija, no importa. Sí. Agarra todavía un nivete. ¿Sí? Sí. Sin problema. ¿Sí? Aquí en la escuela te hablan de la religión, te hablan de Dios y me gustaría saber qué opinas de Dios. ¿Qué es muy bueno lo que hizo porque dio la vida por nosotros? Ajá. ¿Y qué más? Y pues que él le dio la vida al mundo. Ajá. Me voy a ir a vivir con mi prima. Pero las dos van a trabajar, me imagino. Sí. ¿O te va a mantener la prima? No. Ah, pues imagínate. Ah, ya llegué de gorrita café contigo a que me mantengas. ¿No? ¿Desde cuándo conoces a Dios? Desde que soy chiquito. ¿Desde que eres chiquito? ¿Qué te decían desde que eras chiquito de Dios? Que Dios lo crucificaron y que hacía milagros y que... ¿Y tú le has pedido algo a Dios? Sí. ¿Qué le has pedido? Pues que haya paz mundial. ¿Crees que no hay paz? ¿Cómo ves el mundo? ¿Está muy loco? Sí. ¿Por qué? Pues en un lugar hay guerra, en otro no hay buen gobierno, en otro no... Pues no. No. ¿Vas a trabajar? Sí. ¿Vas a ganar tu dinero? Sí. ¿Qué vas a comprar con ese dinero? Ropa. ¿Y zapatos? Me imagino, para que te combine con la ropa. Sí. Sí, ya estoy bien. Y muchos moños. ¿Sí? Ah, mira, ahora sí que... Aquí Estelita sí se pone sus moños, fíjense. Está intranquilo el mundo. Y tú eso es lo que le pides. ¿Qué más le pides? Salud. Ajá. Seguridad. Uy, ok. ¿Y si te lo concede? Sí. ¿Sí? ¿Has hablado con él? Sí. ¿Y qué te responde? No, no me responde, pero... ¿Pero sabes que te escucha? Sí. ¿Y estás ahorrando? No. ¿Entonces cómo vas a ir? Porque no me dan un peso. ¿Cómo? Eso sí está horrible. ¿Ni uno? No. ¿No te dan domingo? No. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque dice mi papá que lo voy a ir a gastar en puras tonterías. ¿Y cuándo platicas con él? ¿Cuándo es la hora más cómoda para rezar o platicar con él? Cuando voy a misa. Ah, ¿cuándo? ¿Nomás el domingo? No, a veces cuando es antes de dormir. Ah, antes de dormir, eso es bueno. Oye, pero hay que ahorrar, ¿no? ¿No está la vida como para estar gastando tanto? No, yo sí ahorro, pero primero una vez tenía que pagar el camión. Porque siempre dicen que me lo reponen y nunca me lo reponen. ¿Tuviste que pagar el camión? Sí, porque... ¿Cuál camión? Pues uno. Al presidente de México lo tuvieras en frente. ¿Qué deberías? Invítale un pan al presidente. ¿Le invitarías un pan al presidente? No. ¿No? Como siempre, gracias por habernos acompañado aquí en Pensando en Grande. Los espero en la próxima emisión. Nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!